¡Suscríbete al canal! Y bueno, la idea que tienen es que aquí se tienen sospechas de que está un miembro de los pecados capitales, ¿vale? Que recordamos que son siete, ¿vale? Y es este, y en efecto hay un miembro, ¿vale? Y va a ser manejado, o sea, voy a manejarlo yo. Ya os digo que esta misión va a ser muy, muy jodida. O sea, tengo, o sea, el edificio que voy a estar yo aquí escondido, básicamente, es... A ver si se están quedando con el Zeus, por favor. Bueno, aquí está oculto para que no genere, para que no haya problemas con el rendimiento. Y bueno, habrá dos estáticas. En las puertas, bueno, habrá... Como estáis viendo, hay mina aquí, hay una mina aquí. Bueno, no, mentira. Hay una mina aquí y una mina aquí, ¿vale? Son visibles. En esta creo que no había, ¿no? Esto es la línea del... No, o sea, esta es la entrada limpia, ¿vale? Esta, si la ven y la desactivan, para adentro, perfecto, ¿vale? Pero, quitándola... Cuando avanzan por los pasillos, se encontrarán con defensas entre los pasillos, las habitaciones, etc. Y no es poca broma, ¿vale? La defensa está puesta a joder, básicamente. Que ya tienen un cierto nivel y, bueno, si lo hacen, espero que lo hagan bien. Y si no, pues para la siguiente. Esto es lo que tenemos aquí, ¿vale? Que es la defensa de donde está el pecado capital. Mi intención en este episodio es que cuando me vea corralado, huir, ¿vale? Con el helicóptero este, huir y ir a donde, no sé, por cualquier lado, ¿vale? Y en el segundo episodio, pues a ver qué ocurre. A ver qué... Depende de lo que hagan en esta misión, pues ya lo que se me ocurra para el siguiente episodio. Que no quiero decir nada porque estos cabrones pueden pillar algo. Así que lo dicho. Mi idea, si me acorralan aquí, es pirarme, ¿vale? Dicho todo esto... Bueno, hay defensas. Ahí tienen un objetivo. Uy, se están moviendo ya por aquí. Hay objetivos que, bueno, están... Esta fortaleza, que está llena de... Bueno, están ocultos, pero está llena de enemigos, ¿vale? Y aquí tenemos otra fortaleza. Que me gustaría, si puedo, porque no sé cómo van a atacar primero. Me gustaría ver cómo lo hacen. Porque he sido tan cabrón de tapar las puertas, ¿vale? No pueden entrar. Como único pueden entrar es con las escaleras... Con las escaleras tácticas, ¿vale? Y como sé que... Porque apenas lo usamos, muy pocas veces se usan... Pues sé que no lo han cogido ninguno. Ningún GOE. Y van a venir cuando vean que no tienen opción de... Bueno, vamos saltando encima uno del otro, pues entrarán. Pero siempre habrá alguien que se quede fuera y demás. Y a ver cómo reaccionan cuando vean que no hay manera de entrar. Así que nada. Vamos a ver cómo van actuando. ¿Vale? Porque tienen una hora, ¿vale? Es totalmente oscuro, o sea, de noche. La IA enemiga, pues no... Cuando lo detecte, la IA enemiga que está patrullando y los edificios y demás. Ahora mismo no sé dónde estarán. ¿Vale? Pero ahí ya por todos lados. Mira, aquí hay una patrulla... Bueno, están las dos justo por este lado. Mira, otra patrulla por aquí... Y bueno, cuando la... Uff, aquí se van a encontrar ya. Cuando la patrulla lo detecte, ahí empiezo yo como... A jugar, ¿vale? Decir, y esto que para los miembros del clan, que... Tengo juego con la ventaja del Zeus, ¿vale? De que sé dónde estáis. Pero... Voy a intentar que cuando me ponga de jugador, o sea, no voy a mirar a los que vienen por aquí. ¿Vale? Ahora estoy mirando, pero porque aún creo que va a faltar un rato. Lo que sí voy a intentar es ver la... Cómo hacen estas... Los miembros que vengan aquí, cómo hacen esos objetivos. Porque me gusta ver esas cosas. Se aprende mucho y a ver cómo reaccionan y demás. Y bueno, lo dicho esto, creo que voy... A quitarme del Zeus. Y... Vamos a empezar la misión como... El pecado capital. Que este pecado capital es el mismo que en unas misiones pasadas disparó un misil porque creó un misil y lo disparó en un misión de pruebas y lo disparó al portaaviones de la ENCOE, ¿vale? Y... Murió gente y demás, sí, bueno, se hizo homenaje, etcétera, etcétera. Así que nada, vamos a subir volumen un poquito de esto para escuchar bien. Así que lo dicho, voy a intentar, ¿vale? Que a partir de aquí no abusar tanto del Zeus porque sé que es una grandísima ventaja. Pero también decirte que son como unas 60 personas contra mi son. O sea, que yo creo que más o menos podría estar en nivelado. También decir que yo como tirador soy nulo. O sea, yo no tengo ni idea. Yo es a ojo. Y más o menos voy calculando. Por cierto, no tengo prismáticos, pero bueno. Por ejemplo, mira, ve. Bueno, aquí ya no... Aquí ya no me voy a asomar porque... No quiero que me vean. Así que nada. Vamos a esperar a ver cómo actúan. Lo que sí voy a ver porque casi seguro que usan drones. El drone darter. Y quiero ver... Bueno, me imagino que así se podrá ver. Quiero ver a ver cómo... Qué es lo que hace. Porque como lo levanten, lo derribo. Yo como tirador, la verdad es que las miras no sé cuáles son las nocturnas. Porque yo ya os digo que tirador soy nulo. Y no controlo de las miras. Así que... Voy a... No sé. Voy a probar... Bueno, y si no, da igual. Que sea lo que yo os quiera. Cuánto... Sobre las... No tengo reloj. ¿En serio? No hay... Vamos a ver una cosa. Vamos a ver una cosa. Vamos a ver una cosa. El Android. Android. Eh, coño. No, el Android estaba... Voy a quitar mi munición porque tengo un huevo de munición. Voy a ponerme... Voy a ponerme... Esto... Lo activamos. Vale, son las 4 menos 5. Sobre las 4 y 10. 4 y cuarto ya empieza a verse. ¿Vale? Así que nada. Vamos a seguir... Vamos a echar un vistazo con... Zeus. A ver, sobre todo... Esto. Esto es lo que yo quería ver. Esto es lo que yo quería ver. Vale. Bueno, como veo que... Lo que están... Por aquí. A ver. Voy a hacerme invisible. Porque quiero escuchar también. Esto fuera... Vale, esto le han tirado un... No acuerdo con el nombre. Vale, perfecto. Muy bien. Vale, yo como... Como aún no puedo hacer nada. Voy a esperar a que la gente vaya... Vaya actuando. Así que nada. Ya os digo. Hasta que nos saca más o menos de día. Yo poco voy a hacer. Bueno, no tengo nada de estar cambiando la mira. Así que nada. Dicho esto. Pues nada. A disfrutar de la partida. De la misión. Y a ver que tal... Le sale... Esta versión... Al M.K.E. A ver si puedo sacar parte... A ver de capturas. Al surreco de la torre. Surreco de la torre. Azotea un contacto. Vamos a también sacar fotitos. Tienen escalera. Tienen escalera. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver. ¿Puedo verlo? Inventario. Ah, mira. Escalera telescópica. Han pillado una. Buenísima. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí, señor. Vamos a ver cómo va el equipo de Alfa. Que parece que todavía no... A ver dónde había un tango por aquí. Aquí. Nada, parece que ni se han alertado. O sea, se han cargado un civil. Sí, señor. Hostia, tú. Bueno. Aguanta. Este lo he estado oyendo ya. Me da a mí. Y aquí también nos tengo colocados a... Joder. ¿Ves? ¿Se mueve el capó? No. ¿Qué? ¡Madre mía! ¡Qué destrozo! No sé si están cayendo, no sé si me quedan heridos. ¡Jota aguanta, revisar que no se me ha logrado. Hay que bajar toda la uva. Tienen que bajar toda la uva. Tiene que bajar toda la uva. ¡Vaya! vaya muy bueno, si señor Dios oye, ¿quién va aquí? ¿nadie? ¿cómo van estos? no tengo a nadie metido oh, sí, sí, sí vale, dos, con la derecha pasamos vale, que también también quiero ver cómo saldrán a ver qué se nos ocurre para salir porque alguien tendrá que quedarse, digo yo bueno, estos creo que pueden escalarlo, me da no lo sé bueno, este está disparando aquí atrás de las paredes que tiene wallhack ojo como se asome está ah, no, que está disparando este, coño vale, vale, vale ¿cómo va este equipo? vale, perfecto bueno, lo están haciendo muy bien la verdad que no lo ve todavía vale, ya tienen aquí a meren caído pero está ya tratando de levantarlo esta metreadora es un míralo lo ha visto muy buena cojones cojones es que vamos a armar el tío Bueno, le pueden abatir por aquí Si alguien viene para acá, yo creo que le pueden dar Para ver que están teniendo problemas Vale, aún si es inverso, así que Yo no sé si él le estará dando Qué bueno, no recuperaba Un cover con el humo, buenísima Cover ha muerto Tenemos la primera baja Vamos a ver cómo va el equipo de Alpha Vale, Gonti parece que está caído Y quién te ha batido Ah, míralo ¿Quién lo ha batido? Vale Yo creo que si saltan de aquí a aquí Lo pueden abatir ¿Quién lo ha batido? 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 Nosotros ya mostramos una parte de la ventana más de horas, y nos tira todos los frutos de la máquina. Y luego, se va a hacer la ventana más de horas. Vale, solo ¿Vamos a ver? A ver si se lo... A ver como se lo cargan, porque quiero ver si es verdad que está inmortal o no Porque me están comentando por privado de que... Que parece que está inmortal Yo juraría que no Uloh, os hago ver, ¿no? Vale, muy buena A ver esta gente Si llega porque quiero ver como Como lo hacen Se han cargado al Si, lo han cargado a A los cuatro Vale, muy buena Estos saltos por la cuadra Vale A ver si cuando lleguen Ven las minas también que hay por aquí Hay quien disparan Me da que se ha levantado uno, ¿no? Ah, mira, están disparando Oh, qué buena Coño, los veían desde... Vale Buenísima A lo mejor con el vehículo, ¿no? Ah, no, no, no Vale, bueno Buenísima Muy buena Buen trabajo Ah, bueno, mira Que está aquí el otro vehículo, ¿eh? A lo mejor este sí le... Le puedo dar Vale Eh... Bueno, no me ven Bueno, no me ven Con lo cual Eh, no, esto era aquí Radio Ataque de vehículos ligeros Empieza el primer asalto A ver, quiero ver cómo limpia uno A ver, quiero ver cómo entran ¿Dónde están? Pasemos al sí El otro grupo Martillo Martillo, Martillo Aquí, Juliet Uno, échalos para atrás Martilla, Martillo Aquí, Juliet Hemos localizado minas alrededor de la fortaleza Solicitamos un disparo de 120 milímetros Para desactivar las mismas Standby hasta aviso Chicos, todos atrás Al debajo de las cotas Ya Vale, aquí Vale, chicos Todo se ha cubierto Avisadme cuando estéis todos en posición ¿Vale? Para dar Para dar luz de la gente Martillo Aquí, Juliet Todos en posición segura Autorizados a disparo de 120 milímetros Para desactivación de minas Bueno, los tapones, chicos Y con ellos A firma Está aproximadamente 5 metros alrededor De un gran proceso De todo lo que se ha ocurrido Exterior de la construcción A ver, es decir Que disparo en cerca de la puerta Pero en la entrada Tanto en los lados Como en el centro de la puerta Para desactivar las zonas Lo debería Debería estar preparada Hasta Desde el momento Debería Vamos a ver Cómo reacciona Este equipo Vale, cuatro Reagruparse Preparadas para el movimiento Cuatro Continúen las telas de dos Uno Todos a cobertura Todos a cobertura Cogemos posiciones de cobertura Cuatro Vuelve a subir al edificio Desde arriba Y proteja Sincronización Vuelve a subir al banco Fin de再見 ¿Qué es el punto Chief Rease Me Clor Vuelve a subir al banco Vay At vale esto es por aquí todavía esto están limpiando perfecto vale pues yo creo ya que a partir de aquí son las y cuarto justo a partir de aquí se acabó la historia es que me gustaría ver primero así se han cargado las minas o qué parece que sí me gustaría ver cómo entran vale vamos a beber agua voy a dar unos minutitos para que cambien las posiciones y demás que sé que hay un grupo para allá y otro para acá vamos a ver 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 uff que bajo sniper soy patético no lo siguiente voy a tener que cambiar para ah 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 pues no sé una una de estas mismas una mirita de estas esto es un silenciador mismamente hostia que mira más fea por dios a ver esta bueno me vale no lo veo todo aquí todo aquí todo aquí Oh, que buena Oh, que buena Baby Vale, vale Ah, por cierto Ah, por cierto Lo que no comenté En el caso de que abatan A mí, al pecado este Tengo algo preparado Lo que no quiero desvelar Por si no pasa Pues tenerlo preparado o guardado Para el siguiente pecado O para otro Y es como una segunda vida Aunque me abatan Porque obviamente Hay 60 personas aquí Y alguno me va a batir Seguramente Y es lo más sencillo O sea, es lo más probable Pero Tengo como una segunda oportunidad ¿Vale? Que Espera, ¿qué cojones? ¿Qué está pasando ahí? Eh, ven Eh, no, no Vamos para arriba No pasa nada No pasa nada Joder, me están pidiendo Médicos Y no puedo Ah, que buena A ver A ver A ver ¿Quién cojones? Joder Era para Chuy Ese hueón ¿Dónde cojones está Chuy? ¿Pero dónde está ahí? Ah, vale ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se muere? ¿Poleo? ¿Poleo? ¿Dónde está? ¡Poleo! 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 Bueno, vamos a hacer la autorización De que De que nos dejen hacerlo Y justo Es que no No puedo entender tantas cosas Tí Que no tengo ni idea Yo he entrado ahí también En la sala Y no había ni ¿Poleo? No puedo entender tantas cosas No puedo entender tantas cosas Me estáis hablando todos por Steam Es que así no No puedo, eh Espera, espera un momento Vale Ah, no No Ya la hemos liado Tío Ya la hemos liado Vale, ya está Médicos a Lufra en Delta Final médico Siguiente Ya No puedo hablar Bien, ya está No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. nada, es que no se puede esta casa está muy bogeada porque atravesan las paredes es que justo lo he visto control remoto lo he visto y como cojones al subir a la lista mira no han aparecido a Bueno, voy a poner el cadáver más que sea, entonces... A ver... Tú... A ver... Donde no hayan entrado... Tú mismo, tío. Vale, esto... De la cara... De la cara... Tampoco... Control remoto... Tampoco... Tean... Tampoco... Tampoco... voy a traer todo esto voy a traer todo ¡Gracias! ¡Gracias! Otro remoto ¡Vais a morir, sucios españoles! ¡Largaos de mi territorio! ¡Vais a morir todos! ¡Que os jodan! ¡Morir, cabrones! ¡Morir, morir! ¡Que buena! ¡Vengo a mi la bomba, yo solo voy a mi la bomba! ¡Vamos! 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 ¡Joder! vamos yo no lo veo bueno, ya se me va esto por aquí esto por aquí por aquí esto por si acaso van a aparecer voy a quitarlo voy a quitarlo ah, lo de... rússia... rápido voy a quitarlo 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 A principio le pongo una al dínero, vale, voy a hacer el perimetro, tu revista, o le meto los 50 de salinos, no es verdad que la venta me hace. Si es por un bus puedo volver a entrar. Fuera... 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 Esto fuera, esto fuera, esto fuera. No, 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 no. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿V? ¿Qué? 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 hasta? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Control remoto. Lo que voy a hacer... Se me acaba de correr... ¿Pero cómo hago para...? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Dónde será el estudio? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Si yo pongo... ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? No. Un coche de estos... y le hago esto porque lo suicida y 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 no se mueve y 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 esto y 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 munición y 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 no se mueve cabrones ahora para dentro venga a buscar y y se va para adentro a quien al que estás a quien tengo vale vale estamos jodidos el vehículo apenas 50 metros de la serie aquí venga ya tío y ustedes por qué yo creo que me alejaba que se va a explotar 20, 20, coge a los heridos 20, 20, coge a los heridos 20, 20, coge a los heridos ¿dónde está el otro? no, deja sacarlo salud no, coge está muerto, cabrón jodas coge ah, ya es un terrorista ah, ya es un terrorista a Lugatmar a Lugatmar al Lugatmar a Lugatmar a Lugatmar Cuando podáis, cuando lo tengáis realizado, nos vamos a dar un whisky. Quebec de Sigma. Estamos operativos, 40% de la fuerza queda en pie. Vamos a intentar acuerdar aquí a pie. Interrogo si es posible recibir algún tipo de apoyo. Adelante, estilo. Recibido, seguimos en la mezquita, seguimos en la mezquita. Recibido, estilo. Joder, Golombu. Venga, todo el mundo cargando a alguien. Nos vamos por aquí, por el norwhisky. Por el norwhisky. Nos vamos de aquí. Alguien puede vender ahí el sexo. Luego, nos vamos. Ojo a un hueco. Vale, Nick. Silo va adelante. Vamos, atento camino. Venga, vámonos. Todo el mundo cargando un preso de dos. Chicos. Chicos. Chicos, tenemos tres minutos para salir de aquí. Vamos. Al lugar va. Esto es por Hamid. Esto es por Hamid. Paisa, paisa. No, no, ha sido inmolado. Puta madre. Pujero. Hay que limpiar esto. Quedamos. Quedamos. Y los que quedan. Oye, pero moveos por favor. Nada, nada. Nada, nada. 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 Xochipo, si puede estar pendiente de ahí. Y acá. Chicos, cada uno con una persona adenada a los santos. Vamos de aquí. Podemos estabilizarlo. Si no se va a morir. Lora, vía. Lora. Lora, vía. Lora, vía. Lora, vía. Lora, vía. No. No. No, vía. Gracias. 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 Y todo esto fuera. Fuera. Todo esto... Fuera. Los tangos esos que sigan ahí. No, no, no. No, 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 no. Es una... ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 No lo llevo todos a base, ¿vale? No lo llevo. Emilio, necesito que te pongas fuego de cobertura. Morro de cocina a 12. Vamos a sacar heridos en el mercado bajo. No disparéis cañón, por lo demás que traéis. Tengo a las unidades aliadas, caídas, hago... Exil médica, experiente. No me deja sacarlos, no me deja sacarlos. Vale, ¿qué ha querido? Todos. Vale, saco a alguien. Me parece que no ha dejado, lo más sencillo es que vaya a coger el autobús. Al lado del puente, corregadas... 0, 1, 4, 0, 2, 2. No me deja sacar ninguno, los llevan al autobús. Eh, pero eso funciona. Se lo han cargado. ¿O no? Dale, aguanta posición aquí chicos, aguanta posición. Este no será, ¿no? Está bien. Vamos a dar la tira al civil. Hemos satisfatado la aportencia y salta de la tira. No hay una tira. 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 Vamos a ver si podemos abatirlo Dirección 274 Vamos a remolcar al vehículo Va, va No, 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 ahí delante, vámonos 274, la carretera Dario Dario Es más, estoy por dispararle antes de que se acerque más Capitán, se hace concibir la cámara lenta por el WIC, ¿lo vato? ¿Todo bien? Están aquí todos Vale, vale, rendí ¿Nip? Dipe Vale, os van a repiegar al... al... a la base Sí, 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 sí Ya, 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 ya Ya, 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 ya Acaeando cuando... Así que nada Acaeando con la grama Z y... Así que va a entrar en el copo Atentos que este se ve muy mal, ¿eh? Está haciendo eso como el que se ríe ¡Tacale, güete! Mucho ojo, ¿eh? Tranquilo, amigo, tranquilo, amigo Tranquilo, amigo Amigo, amigo, ¿me entiende? Amigo, amigo, ¿usted me entiende? Yo entiendo Yo no quiero problemas, ¿vale? Yo tengo... Mi pueblo... Mi pueblo... Mi pueblo apoya a Hamid, ¿vale? Mi pueblo apoya a Hamid ¿Por qué... ¿Por qué tenéis que venir a nuestro país a luchar? Largo de nuestro país ¿Y qué? ¿Qué problemas hay? Pues porque las bombas matan gente Me da igual Hamid nos ha hecho ricos Hamid nos ha... Hamid nos ha hecho ricos Hamid nos ha hecho ricos A ver, caballero Me han dicho que me... Que me tira al suelo ¿Me tiro o no me tiro? ¡Hasta la virgen! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?